¿Llevarían morir lentamente o llevarían pastillas de cianuro para hacer más rápido el desenlace? Tras su exitosa presentación en México, la novela El salvaje de Guillermo Arriaga fue presentada en Madrid por Arturo Pérez Reverte, quien no dudó en hablar de su amistad y admiración por el mexicano. Admiro a Guillermo hace muchísimo tiempo y el libro es la culminación de una vida. Hay libros que hace falta toda una vida para escribirlos, no por espacio de tiempo, no por trabajo, sino por contenido vital. Guillermo está justamente en ese momento en el cual la vida es rentable para un escritor. Hay escritores sin talento que mueren y dejan de ser rentables a medio camino de su vida, pero otros, los de talento como Guillermo, justamente al llegar a su madurez, es cuando realmente lo vivido, lo que está en la mochila de la vida, es cuando fructifica y hace obras importantes. Guillermo está justamente en ese momento, así que creo que El salvaje es la primera de una serie de novelas, es el comienzo de una segunda parte de su vida. Ella intentó saltar primero, pero no calculó bien la distancia y se precipitó al vacío. Arturo Pérez Reverte y Guillermo Arriaga abordaron en una amena charla algunos de los temas incluidos en la novela, como la relación entre la vida y la muerte, la venganza o el amor. Me gusta tu falta de complejos, por eso somos amigos, entre otras cosas. Quizá por ser mexicano se te perdonan cosas que a un español no se le perdonaría. ¿Cómo, cuál? Pues estas cosas de matar, de la violencia, es mala, pascual, ese tipo de cosas. Tú tienes la ventaja de ser de tus películas y de que eres extranjero. Si fueras español te iban a abrear los animalistas, las frutas feministas, los frutas católicos, los frutas a todos. No, 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 pero en México también tenemos nuestros grupos que te digo que me amenazaron. Sí, pero en México la violencia es más cotidiana, está más asumida. Aquí parece que es algo que está fuera de lo que es la vida real, ¿no? No, pero ahí también hay un grupo de clase media alta que vive como en una burbuja y que cree que los venados son French Pools con chaleco. Tengo que preguntarte por un nombre que te molesta, pero tengo que hacerlo, es mi obligación. Hoy estoy a este lado de la barrera. ¿Qué te pasó con Iñárritu? Mira, vuestra asociación fue un éxito, un éxito. Ahora no os habláis. Puedes ahora hablar o callar para siempre, pero bueno, tienes el momento. No, voy a contar algo y esto es algo que no he hablado de esto en público. Nunca. Hay una tribu africana que considera que tenemos un alma ligera y creo que esto es mucho más interesante que lo que pasó con Iñárritu. Puede sonar cursi hablar del amor. Y yo sí creo que el amor y la amistad, como lo hace la novela, es la única posibilidad real de que una sociedad avance. Para Canal 22 desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal.